Botín Venga, a por la pasta Tenéis permiso para haceros ricos Eres el líder del equipo Coloca un punto de despliegue para el pelotón Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Pero un meme dijo Atentos a los movimientos A ver, campero Que le gusta la gente campeada Vamos a ver Aquí hay gente Atentos a los movimientos Joder, me ha pasado, tío Tu aúbe de respuesta destruido No ¿Dónde está? Ven para mí Madre mía Vaya humillación Recibido Enviamos un pajar No 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 Bolsa preparada, pájaro a la espera El pájaro vuelve a la base Envenido, enviamos un pájaro a recoger el dinero Venga ya hombre, como no, mira, están donde estaban Mira, me va a matar franco tirador, tío, ya sé donde están Mercancía asegurada, dejamos la zona Hola, toma Enemigo desciende la zona Enemigo desciende la zona ¿Tu amigo dónde están? Madre mía la que le he dado U-A-U-V enemigo encima Madre mía Venga, venga, hay por más Esa gente no viene más Oh sí Vamos a ver si viene gente aquí Recibido, sale el helicóptero Enemigo desciende en la zona ¿Dónde? ¿Dónde está el nota, tío? Escondido la mamonera Escondido El helicóptero en el punto de extracción Mete todo el dinero en la bolsa Vamos a ponerse Vamos a hacerle un remate ¿Dónde está el helicóptero en el punto de extracción ¿Dónde está el nota, tío? Otra vez El no te ha escondido Qué asco de tío Es un cobarde Qué tío vas cobarde Juega de cara, coño Lo que tienes que hacer Por poco Vamos para acá arriba, a ver ¿Dónde está el campero, tío? Descienden enemigos sobre la zona Cuidado Hola Hola ¿Te ha gustado? Ven viendo Ven para acá Ven Hola Hola Como gústala ahí Ven Vente para acá Ven 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 Asómate Mira Mira Ven 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 ¡Campero! ¡Toma! ¡Madre mía que le he dado! ¡Venga, ahí por ustedes! ¡Va, por ustedes voy! ¡Esa no llega tan... ...todo coger la RAN! Con el cuchillito, tío La que ya da Contratiza Completad contratos para que os paguen ¡Mira! ¡No tengo placa, hijo! ¡Vamos a cambiar de sitio! ¡Vamos, polla calle, gente! ¡Vamos, polla calle, gente! ¿Escuchas? ¿Te gusta bajar? No, nada, ahí ¡Ven, ven! ¡Ven! Te voy a contar una cosa, ven ¿Qué te voy a contar una cosa? ¡Llega un soldado enemigo! ¡Mariquita! Ven para acá, ven ¡Uh! ¡Ah, por los españoles voy! ¡Ah, por los españoles voy! ¿Qué le gusta a ese edificio? A los camperos, tío Aquí está cayendo uno ¡Hola! ¿Te gusta ¿Te gusta más, Fanny? ¡Oh, oh, oh! Lo tenía que haber cargado Vamos a por los españoles ¡Viva! ¡Ahora! ¡Viva! 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 Siempre estoy vigilando Hola socio, ¿te gustaba Fanny? Pues si te gusta, te mato Descienden enemigos sobre la zona, cuidado La que te he dado, la que te he dado Ven para caber, que te voy a dar fuerte Toma, veis, toma ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! Tenía por detrás también apuntándome, tío Casco de gente campera, tío Todo el día metido en un edificio El chiquillo La pone la línea marido, es que no puede bajar así nada ¡No me dispararon de ningún lado! Cajas de suministros repuestas Aprovechad ahora Si, ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Joder, tío! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Qué raro! ¡Qué raro me ha matado a mí ese! ¡Vámonos! ¡Enemigo desciende en la zona! Me ha batido ¿eh? Me ha batido otro ¡Joder! 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 ¡Yo lo dejo en una puta bala, tío! ¡Joder! 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 ¿está algo bonita? ¡caya tío! mira que lo he hecho bien tío, me cago en todo, que poco le dura tío, ¡nastrón! ya sé dónde está Helicóptero enemigo en la zona, derribad los yaceos con el dinero hola ¿te gusta asocio? ¿te gusta Bafani? si me dice que te gusta te reviento aquí se están pegando entonces ¡Gracias! ¡ visas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!